La historia inició en la colonia Santa Marta, zona 5 de Misco. Se sabe que el ayudante de un autobús en estado de ebriedad tomó las llaves y arrancó. Algunos policías vieron el autobús y la velocidad era excesiva. Lo persiguieron, pero le perdieron la pista. El hombre logró llegar hasta la calle principal de la colonia La Brigada, zona 7 de Misco. Iba tan borracho que terminó impactando contra cinco vehículos, incluyendo dos taxis. Tras el impacto, el ayudante que conducía descendió y empezó a correr para evitar responsabilidad. Los taxistas fueron tras él, pero logró escapar. Atención, porque viene lo más interesante. Llegó la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil. ¿Quién paga después de un accidente como este? Parece fácil, el dueño del autobús. El problema es que no encontraron tarjeta de circulación. No hay tarjetón, no hay póliza de seguro. Es más, ¿cómo le parece que al revisar el número de placa no tienen registro en el sistema? Como quien dice que ese autobús no es de aquí ni de allá. Los pilotos de los vehículos impactados exigen justicia y que se pague por la reparación. Pero escuche, sin ningún responsable, la Policía Nacional Civil indicó que debían consignar todos los automotores involucrados. Hablemos claro, si eso pasa, además del daño, siempre se le pierde una que otra cosita a los carros, por no decir todo. Entonces, tres de los pilotos afectados prefirieron llevarse su carrito chocado y pagar la reparación. Los dos taxistas parece que no recibieron el apoyo que esperaban de la aseguradora y no tuvieron más opción que aceptar que la policía se llevara los vehículos al predio ubicado en Minerva, junto al autobús. Y en unos días, a ver qué encuentran. Gracias a Dios, no hablamos de muertos. Pero el bolo, el responsable, logró darse a la fuga y seguramente no volverá a aparecer por el predio. El dueño del autobús, ni sus luces y los afectados, apagar los platos rotos.